Las investigaciones por el ataque ocurrido la madrugada del domingo 12 de junio en la discoteca Pulse en Orlando, Florida, que dejó un saldo de 49 muertos y 53 heridos, han recabado los testimonios de personas que conocieron a Omar Matten, autor del ataque. El FBI investiga versiones de que el hombre de origen afgano de 29 años que residía en Fort Pierce, frecuentaba el bar gay y usaba apps para conseguir citas con otros hombres. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que no existen evidencias de que el responsable haya sido dirigido desde el exterior o formado parte de un mayor complot por parte del grupo Estado Islámico, pero señaló que todo apunta a que el responsable de la peor matanza en la historia del país se radicalizó a través de redes sociales en Internet, además de haber tenido un fácil acceso a armas de fuego, por no contar con antecedentes criminales. Notimex.